hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a hablar de la próxima actualización de la tienda de fragmentos VIP recuerden que esta actualización no tiene nada que ver con lo que serían los fragmentos naranja y también los fragmentos rosa pero antes de comenzar la información déjame decirte unas cositas y es que estoy realizando un sorteo por tres pases para conseguir la nueva skin del personaje de Brody van a ser unas recargas directas a tu cuenta a través de moventas.com de igual manera si tú ya tienes esta skin puedes participar y terminar ganándote los 500 diamantes al final yo te voy a terminar mandando los 500 diamantes y si tú te quieres comprar la screen de Brody o lo quieres guardar para otra cosa eso ya es cosa tuya para participar en este sorteo tienes que ir a mi página de facebook te va a estar dejando el link directo de la publicación en la descripción de este vídeo para que ustedes también puedan participar recuerden que simplemente están participando aquellos que estén siguiendo la página bueno ahora sí vamos a hablar un poco de lo que sería esta actualización esta actualización va a estar llegando a partir del primero de noviembre y ahí en pantalla le va a estar mostrando esta imagen arriba le van a salir las skins que van a ser retiradas que tendríamos la de esbo silvana Changhe, Yuzon, Bey, Paquito, Beatriz, Balmo, Klim y Nana y en su lugar las skins que van a ser agregadas tendríamos la de Saber, Valentina, Edith, Mosco, Tamu, Minsitar, Eudora, Popoli Koopa, Bexana y Nathan y aquí he de decir que me gusta muchísimo esta actualización siento que hay muy pocas skins para mí creo que ninguna que llegue en lo que sería la tienda de fragmentos viéndolas así de reojo yo estoy un 95% seguro de que estas skins no salen en la tienda de fragmentos así que aprovechen las horitas si desean una de estas y lo otro que yo sé que algunos estarán interesados es que va a pasar con la skin star anual del personaje de Angela seguro lo han visto en la miniatura y seguramente también vinieron a ver este vídeo por ese motivo según alguna fuente que yo tengo me dicen que esta skin star anual del personaje de Angela podría llegar en esta actualización aunque les digo que no es 100% confirmado recordemos que el año pasado también salió algo parecido con el personaje de Lesslie que iba a ser agregada a final de año y no fue agregada hasta el próximo año que hubo la otra actualización en el mes de febrero pero cuál es la diferencia de este momento al del año pasado sabemos que ahorita montón está un poquito más generoso así que podría ser lanzada esta skin en esta actualización o si no ya sabemos que puede ser agregada para la próxima actualización el próximo año y bueno chicos esto sería toda la información en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido muchísimo la información si fue así deja un enorme like no olvides compartir este vídeo y ya sin más nada que decirte yo me despido hasta el próximo vídeo y adiós